¿Qué tal viajeros? Yo soy Tommy y hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal de Navegando en Videojuegos. Viajeros, el día de hoy, el día de hoy como pueden ver tenemos una mega cajota aquí que me enviaron mis amigos de Blizzard. Como pueden ver hay una D, eso significa que tiene que ver con Diablo. Y lo más seguro viajeros, lo más seguro es que esta caja tenga contenido, tenga algunos souvenirs de Diablo Immortal. Entonces bueno, quería esperarme para poder hacer este video y compartir con ustedes que es lo que me han mandado en esta mega cajota de Diablo Immortal. Entonces, si quieren ver todo el unboxing, los invito a que vean el video completo aquí en el canal de YouTube. Bueno viajeros, ya vamonos directo a esta caja, supongo que esta parte la voy a poner en cámara rápida. Pero igual quería que ustedes me acompañaran desde el momento en el que voy a romper esto. Entonces, vamos arriba. Ok viajeros, ya estamos. Después de haber hecho todo esto, vamos a abrir esta caja de Diablo aquí con ustedes. Como pueden ver es una caja demasiado grande. Demasiado grande. Vamos a ver. Vamos a ver viajeros, que hay aquí adentro. En esta caja. ¡Wow! Lo primero que veo sin ver el contenido. Estoy viendo obviamente que nos visitan. Welcome to Hell. Sigue las instrucciones y atiende al llamado Diablo Immortal. Tenemos una cruz invertida. Obviamente todo lo que tiene que ver con Diablo. Vamos a ponerlo aquí donde estaba el wellplay. Ahí, espero que se vea bien. Y que no se caiga. Sí se va a caer. Creo que ahí estamos. Ahí estamos. Ahí se ve bien. Listo. Vamos a continuar viajeros. Vamos a ir abriendo poco a poco qué es todo lo que hay aquí adentro. Qué fue lo que me mandaron mis amigos de Blizzard. Para comenzar tenemos aquí un póster. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué hay aquí. Cuál es este póster. Que recordemos que siempre todo lo que tiene que ver con souvenirs de Diablo son cosas como muy interesantes. Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos, ok, ok. Un póster especial de Diablo. Ni siquiera el 5G puede llevarte al infierno tan rápido. Recordemos, recordemos que este título de Diablo Immortal se puede jugar en celulares. E incluso, si no me equivoco, ya estamos un poquito, no me acuerdo si ya una semana de lanzamiento de que salió Diablo. Y a unos días de que salió el juego. Y lo loco es que ya ha sido uno de los juegos más descargados en toda Latinoamérica. Entonces, increíble la popularidad que tiene Diablo. Recordemos también que por ahí ya viene Diablo 4. Entonces, este es como un par de aguas para ese gran momento. Vamos a ver aquí. ¡Wow! Por aquí me mandaron esto que creo que es una batería. Gran capacidad. Obviamente, si es un juego que se juega en celular. Pues mis amigos me han mandado una batería recargable. Justo para que no se me acabe la batería de mi celular. Y pueda seguir jugando Diablo todo el tiempo. Entonces, qué bien, qué bien. Qué buen regalo, qué buen regalo. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver qué más. Obviamente, la invitación al infierno, viajeros. Aquí tenemos la invitación al infierno. Vamos a ver. Me encantan. Este tipo de detalles de Diablo creo que es de lo que más me gusta. Se los voy a leer. Dice, prepárate para llegar al infierno. El llamado, el llamado llegó. Gracias por formar parte de esta aventura. Tenemos lo necesario para hacer tu camino menos ardiente. Cuida mucho de este paquete que te servirá cuando más lo necesites. Sabemos que salvarás Santuario este 2 de junio. Insisto, este juego salió el 2 de junio, salió hace unos días. A través de tu dispositivo móvil, de los celulares. Este capítulo inédito acaba de comenzar y estamos muy felices de contar contigo. Nos vemos en Santuario. Visita welcome to hell.app, sigue las instrucciones y atiende y atiende al llamado. Viajeros, hemos sido cordialmente invitados al infierno a salvar el Santuario. Por aquí dentro de este sobrecito también me mandaron, creo que es algo para mis dedos. No estoy seguro. Qué locura, ¿no? Para poder jugar ahí en el celular. Y ya, eso es todo lo que viene en la invitación al infierno. Vamos a guardar la invitación. Vamos a dejarla también por acá. ¿Qué más hay, viajeros? Obviamente, si tenemos que ir al infierno, ¿qué más? ¿Qué más, viajeros? ¿Qué? Con una mochila. Con una mega mochila para irnos al infierno, viajeros. Pero vean esta backpack, o sea, esta backpack seguramente le cabe de todo, le cabe de todo. Me encantan las mochilas gigantes. Una mochila de incursión para el infierno. Una mochila totalmente de incursión para el infierno. Bien ahí. Bien pensado, bien pensado. La voy a poner por aquí abajo. Pero es una mega mochila, viajeros. ¿Qué más? Es curioso cuando de repente las marcas hacen colaboraciones con marcas de productos. En este caso tenemos unas Pringles, unas papitas. Pero obviamente aquí con toda la temática de Diablo Inmortal. Y le pusieron elixir de vida, ¿no? ¿Por qué no? Unas papitas son el elixir de la vida para cuando nos vayamos a enfrentar a Diablo en el infierno. Bien ahí. Esto también lo vamos a acomodar por aquí. ¿Qué más, viajeros? ¿Qué más? Ya estamos acabando con todo lo que hay. Tenemos creo que un termo, obviamente, para poder llenarnos de vitalidad. Cargar agua en nuestra exploración. Y obviamente, viajeros, Diablo Inmortal y de nuevo la cruz invertida. Tenemos aquí un termo, un termo para que nos acompañe. Para que nos acompañe al infierno, viajeros. Vamos arriba. Bien ahí. Me gusta, me gusta. Todo ese tipo de cosas que tengan que ver con temática de los videojuegos que nos gustan, obviamente, lo hace más divertido. Entonces, bueno, vamos a guardar esto por aquí. Y nos queda una cosa más que vino en esta mega caja, viajeros. Llegamos al gran final, yo creo. Creo yo. Y tenemos aquí un playmat. Un playmat, obviamente, porque recuerden que el juego también se puede jugar desde PC. Entonces, ¿qué más, viajeros? Diablo Inmortal. Aquí creo que por ahí, para que no dé el charolazo. Diablo Inmortal, viajeros. Ya nos estamos acercando al infierno, viajeros. Ha llegado. Ahí estamos. Ahí estamos. Ha llegado el momento de enfrentarnos en el infierno. En Diablo Inmortal, viajeros. Y eso es todo. Eso es todo. Vamos a mostrarles. Ya no hay nada más en esta caja. Que trajo bastantes souvenirs, viajeros. Trajo bastantes souvenirs. Debo aceptar que creo que lo favorito que tengo aquí es la mochila. La mochila es una locura, una mochila gigante. Tenemos, obviamente, nuestro termo. Tenemos la batería para que nuestro celular aguante. Y, obviamente, la invitación. Aparte del delixir de vida, el póster. Y la caja que va a quedar como un gran recuerdo porque es una caja gigante. Viajeros, espero que les haya gustado. La verdad, quiero agradecer a Blizzard que siempre nos toma en cuenta para todas nuestras. Locuras, viajeros. Y a ustedes por acompañarnos en un unboxing más. En un unboxing más de contenido sobre Blizzard en esta ocasión. Viajeros, recuerden. Nosotros nos estaremos viendo en el santuario. Y no queda más decirles, viajeros, que yo soy Tommy. Como siempre, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. De suscribirse al canal de YouTube. De darle click a la campanita. Y nosotros, viajeros, ya nos seguiremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.